Atención a todos los valentinosos, esto es un llamado de emergencia Está regando pampletos, el parche está caliente, no van a bolear Ya no me da solución, escucha esta mi canción Hago este llamado para que no vuelas Tus padres están sufriendo, salga ya de esa cueva Hay un hombre muy huelido aquí, del vicio lo ayudaré a salir Hay un hombre muy huelido aquí, del vicio lo ayudaré a salir Tu tienes la receta, pa' que vicio no meta Ocupa el tiempo y no a la drogadicción Váyase pa' piscina, visite a la vecina Para que bailen juntos esta canción Oído pues Saca aliento el niñerito, ayúdate que nos vamos pa' un del médico Necesito que me de una motivación No se haga el huevón Lo veo muy quiño y esto no me toca Vea como tiene peganteada la boca Vaya llavecita, llama a la familia Hay un hombre huelido que ayuda necesita A chombe Deja eso rápido, deja eso rápido Es un llamado de emergencia, David Deja eso rápido, deja eso rápido Ya no es la solución Escucha esta mi canción Hago este llamado para que no vuelas Tus padres están sufriendo Salga ya de esa cueva Acuíciate Escucha, Dios te ama Acuíciate Escucha, Dios te ama Reflexiona, David Que va DJ Bola Haga los gullo, ajá Seis meses después Me estás probando Hace rato te veo camellando Su cuerpo engordándose Que bien Estás ahuiciándote Que bien Me estás probando Hace rato te veo camellando Su cuerpo engordándose Que bien Estás ahuiciándote Que bien Mi compañero se cortó el pelo Se ve más gomelo Ya se regenero Bien Es un ejemplo para el pueblo Así quería verlo Es mi parcero Lo iban a bolear Como rata vulgari Con emoción a bailari Al hijo suyo déjalo jugando Atari O escuchando música de Darwin Morales Problemas Todos tenemos problemas Solo déjate llevar Por los consejos de la abuela Ya vienes en su ron A pedirme una moneda A la casa Me estás probando Hace rato te veo camellando Su cuerpo engordándose Que bien Estás ahuiciándote Que bien Me estás probando Hace rato te veo camellando Su cuerpo engordándose Que bien Estás ahuiciándote Que bien Ustedes saben quién es el líder Está en el cielo Eres el único que nos puede juzgar Todos tenemos una oportunidad Aprovechala Aprovechala El capítulo de hoy se llama El huelengue se ajuicia Darwin Morales En el guarasparrandero Eh otra vez Pidiendo moneda No 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 Suerte no Pa vicio Ah no parcerito no Despeguela mijo Despeguela suerte Oiga na este Oiga na este Oiga na este Oiga na este